Muy buenas aquí Alan Comentante, estamos en Football Manager 2015 Y estamos en otra serie de jugadores jóvenes del 14 al 18 Y en el cual vamos a presentar a Mametiam Este jugador que me sorprendió muchísimo Está en copropiedad con el Anciano y la Juventus Y tiene un valor de 950.000€ ¿Por qué digo que me sorprendió mucho? Lo veréis a continuación, un poquito más adelante Pero antes vamos a ver un poco cómo está este jugador con 21 añitos Y es que su sueldo al año son 230.000€ Su valor es 950.000€ Puede jugar en todas las posiciones de la media punta Incluso de delantero centro, incluso de interior derecha Pero bueno, es bastante competente Pero no sería su demarcación La media punta derecha o la delantera Sería un jugador más que interesante Aquí podéis ver los atributos que tiene Ya podéis prácticamente clarificar un poco Que sería un jugador bastante físico Con bastante aceleración, rapidez, velocidad Bueno, bastante agilidad Colocación no está mal Concentración también está bastante bien Para ser un jugador africano Aunque normalmente este tipo de condiciones a veces queda un poco cojo Pero ya podéis ver Regate 12, remate 12 Entrar a 12 Y diréis, ostras Tampoco es un jugador que vaya destacando mucho ya con 21 años Pero veréis con el paso del tiempo Que mejora muchísimo Y además a mí me sorprendió muchísimo en mi equipo Lo puse a jugar de media punta derecha al principio Pero incluso acabo de delantero centro Ya que es un jugador que impresiona bastante Así que sin más dilación Vamos a mostrar a este jugador Después de unos 4 añitos A ver qué tal le va la cosa Así que ahora nos vemos Y ya estamos de vuelta Nos encontramos en el 2018 26 de julio Para ser más claro Y podemos ver ya A Mametiam Este jugador que os estamos mirando Y ya podéis ver Los atributos que tiene este jugador Y diréis, ostras Han aumentado considerablemente Y digo, sí Han aumentado considerablemente Y además se encuentra ahora mismo en el Casena Con un valor de 3,7 millones de euros Y 275 mil euros al año Tampoco es que haya aumentado mucho su sueldo Sí que eso es un valor Pero sueldo no tanto Así que... ¿Cómo habrá ido su historial? Y es que primero Vamos a ver un poco Que los atributos mentales Han aumentado considerablemente Sin ser un jugador que digas Ostras, no parece que tampoco destaque mucho Su atributo mentalmente Pero bueno Las decisiones Que se llaman de 15 Para ser un media punta derecha Están muy bien Con una gran concentración de colocación El remate también ha aumentado Está en 13 Antes estaba en 12 Si no me equivoco El remate sí que ha aumentado Estaba en 12 Ahora está en 14 Creo Pero bueno En todo caso Después os dejaré Los atributos en el 2014 Para que vosotros hagáis una pequeña comparación Que estaréis un poco más fresco que yo Que no lo tengo delante Así que vamos a ver su historia Sin más dilación Y es que podemos ver Que empezó en el anciano Que tenía como propiedad con la Juventus Que jugó 33 partidos 12 goles Y 5 asistencias En esa primera liga Con 3 veces mejor jugador de partido Con 7,50 de media Ya solo el primer año O sea que ya está muy bien Con 21 añitos En el segundo año En el 2014 En el 2015 Ay no Está Ah no Si lo estaba diciendo Si lo estaba diciendo bien Coño En la 2015 En el 2016 Medido de línea 34 partidos 20 goles 3 asistencias 7,38 de media También está muy bien Creo que hizo 20 goles En una temporada En la serie B Oye Está bastante bien Y bastante asequible Por su sueldo De momento Y después ya estamos En la tercera temporada Antes de irse al Casena Libre En el cual Juega 34 partidos 10 goles Y 8 asistencias Creo que son Muy buenas temporadas Las que hizo Estas 3 primeras Y que ahora Bueno Esta primera vez En la serie B Estuvo en la serie A Después en la serie B Volvió al Casena Y que se fue libre Por cierto Que jugó 37 partidos 23 goles 7 asistencias Y dos veces Como el mejor jugador De partido ¿Por qué he puesto Este jugador? Bueno Simplemente porque Aquí estamos Es un jugador Que por poquito Que costaba antes Que era unos 900.000 euros Tiene su jugador De futuro Y un grandísimo Oye que pesa Que mete 20 goles Y cosas así Jugando de media punta Derecha O sea que es un jugador Bastante desequilibrante En esa posición Creo que es un jugador Más que interesante Este senegalés No sé si está En la nación En la selección Vamos a verlo Un momentito Selecciones Esto es totalmente Improvisado Club Casena Aquí lo tenemos Está en la selección Nacional Con un valor De 3,7 Uno de los mejores Después está Sadio Mane Y demás Que lo veremos Más adelante Y yo creo que Lo mejor será Que lo dejemos aquí Antes de ello Vamos a ponerlo Para atrás Vale Antes de ello Os dejo aquí La foto Con los atributos Del 2014 Y nada más Creo que es un jugador Muy interesante Muy rápido Con mucha agilidad Y que puede ser interesante Para vuestros equipos Además de que tiene una altura De un 85 centímetros Y no es el típico jugador bajito Que tiene poco cuerpo Y que al final Bueno Con espacio sí Pero Pero si Si no tiene espacio No acabo de destacar En esta ocasión Este es un jugador Que destacaría en vuestros equipos Yo lo he probado Y a mi me ha encantado Me ha fascinado Y espero que a vosotros También os guste Así que sin más dilación Nos dejamos ya Tanto Mambi como yo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!